Bien, son las 8 horas y 9 minutos. En este día jueves 28 de noviembre le damos paso al ingeniero Gustavo Berresueta, subsecretario zonal 5 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para hablar sobre la gestión en este año de obras a nivel provincial y nacional. Ingeniero Berresueta, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Buen Noticias. Buenas, buenos días. Mucho gusto estar aquí. Qué alegría. Un saludo a todos los radioescuchas. Cuéntenos, cómo va este trabajo, ¿no? Decía incluso el ministro Luque, cogimos la cartera con problemas en toda la obra pública, teníamos atrasos y hoy podemos decir que estamos al día en la mayoría de obras. ¿Es tan cierto esto, ingeniero? Así es. Justamente nosotros encontramos, por así decir, la casa un poquito desordenada. Hemos estado peleando con muchos problemas. Puente de la Unión Nacional, un ejemplo, este contrato estaba avanzado, tenía más o menos el 40% de avance y no tenía ni siquiera pagado el anticipo. Hemos logrado regularizar estas cosas, hemos terminado ya la obra del Puente de la Unión Nacional, el contrato. Asimismo tenemos contratos que hemos logrado grandes avances, como en el paso lateral de Guaranda, en Bolívar, que era una obra también que tenía aproximadamente 10 millones desembolsados en dos gobiernos anteriores y en este gobierno hemos desembolsado en un año más de lo que han desembolsado los dos anteriores gobiernos. Asimismo continuamos con obras también que estaban con problemas, el paso lateral de Santa Elena sigue en buena ejecución, estamos enrumbados a terminarlo en los próximos meses. Ahora, también se ha mencionado que se puede decir que se está al día en las obras que se están ejecutando, que no se va a decir que no hay atraso público, pero en la mayoría se está al día. Esto preocupa en todo caso también, ingeniero, porque estamos a pocos meses ya de elecciones y el riesgo y también la amenaza de que esto no termine concluyéndose, estas obras, en caso de un cambio de gobierno. Efectivamente, nosotros hemos trabajado de la mano con Finanzas, con Ministerio de Finanzas, para poder darle continuidad a las obras, independientemente del gobierno que siga. Esto se ha ido trabajando de una forma adecuada, hay procesos que se están llevando a cabo, hay la obra, el arreglo de la E25, que es la vía desde Juján hasta Buenafé. Recientemente ya comenzaron los trabajos, es una obra de aproximadamente 44 millones de dólares de inversión total. Esto se está garantizando el financiamiento y efectivamente han tenido sus procesos. En un año de gobierno sacar una obra que no estaba en los planes del anterior gobierno, logramos actualizar unos estudios de anteriores periodos, se los lograron actualizar y se llevaron a cabo esta postulación de la obra, contratación de la obra, se hizo todo el tratamiento precontractual y se ha logrado sacar adelante esta obra, con financiamiento para poder continuar perfectamente en los próximos años. Ahora, Gustavo, en los ríos, los beneficiarios de esta inmensa obra que usted menciona, son más de 500 mil los beneficiarios en la provincia riosense, 128 kilómetros intervenidos en total. Pero aún así hay habitantes en aquella provincia costera que hablan de mal estado de carreteras, claman por mantenimiento urgente. Una de las afectaciones que se recalca y se reitera es la vía Babaoyo-Montalvo, también vía Vinces. ¿Esto a quién compete y por qué se ha dejado alargar tanto en el tiempo? Como le digo, nosotros encontramos la casa un poquito desordenada, estamos intentando regularizar este tipo de cosas. Hay procesos que tienen que llevarse a cabo. Está justamente la Babaoyo-Montalvo, es un proceso que tenemos que sacar el próximo año, así mismo como la Vinces hasta Palestina vamos a hacer. Banco de Palestina. Es un desastre, ingeniero. Sí, está justamente, estuvo en un plan inicialmente, lograr contratar este año, lastimosamente por unos procesos precontractuales, no se logró sacar el proceso adelante, pero ya está todo encaminado a que el próximo año ya tenemos los estudios listos, a que sacarlos el próximo año, en los primeros meses. Asimismo está la Baba Tres Marías, también es una prioridad del gobierno. Bueno, básicamente esos tres lo tengo así como que en el mapa de lo que vamos a lograr en el próximo año. Y dentro del mapa, y usted como subsecretario, son al 5, ¿no? Le corresponde también Bolívar, Santelena. ¿Cómo están esas carreteras y para qué plazo se han dado? Santelena tenemos bastante buen estado las vías, como ustedes saben, hay también gran parte que están concesionadas. Hay unas vías que se han elevado a red estatal para poderlas atender, que es la Ancon-Anconcito, Punta Carnero. Esa vía también recientemente fue puesta como red vial estatal, la vamos a atender. Y hay un proceso también que está encaminado a trabajar ahí. De ahí tenemos Bolívar. Bolívar también tiene bastantes necesidades que estamos encaminados a solucionarlos. Como ustedes saben, en invierno hay bastantes deslaves que producen afectaciones en las vías, pérdidas de mesa de la vía. Estamos trabajando constantemente en esto. Y también les estaba mencionando, de Montalvo hasta Guaranda es una vía que se quiere dejar rehabilitada. Hay mucha gente también que nos ha pedido que quieren ampliar a cuatro carriles. No se ha descartado esta posibilidad, pero actualmente lo que se está planeando es primero rehabilitar la vía. O sea, efectivamente todos quisiéramos ampliar la vía. Todos quisiéramos tener todas las vías de cuatro carriles, que nos permitiría mucha mejor movilidad en todas las vías. A día de hoy todos los ecuatorianos queremos que llueva en la gran parte del país, pero en su momento el invierno también causó daños en estas mismas carreteras, en estas mismas vías. ¿Cómo han sido recuperadas y cuáles serían los riesgos también de aquí al 2025? Efectivamente, el agua, si bien es cierto, es esperada por prácticamente todos los ecuatorianos, no es de lo mejor para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque produce muchas afectaciones, interrupciones y daños en las vías. Actualmente, por administración directa, hemos trabajado constantemente en dejar rehabilitados estos puntos críticos, los tenemos mapeados en las vías, de una forma que permita la movilidad, la transitabilidad por los usuarios. Pero efectivamente, lo que se está esperando ahorita es, una vez atendidos estos puntos críticos, también hacer rehabilitaciones donde el recurso no lo permita. Nosotros igual estamos muy conscientes del recurso que tenemos y lo estamos intentando optimizar. Ingeniero, hablemos ahora sobre una obra también bastante importante para la provincia del Guayas, la del quinto puente en Guayaquil. Se ha mencionado que nadie se ha opuesto al proyecto, se lo está realizando. Hoy, si el Estado tiene que poner recursos, lo vamos a hacer, decía el Ministro Luque, y se trabajará con socio estratégico, y ese socio es la Prefectura del Guayas. ¿Cómo avanza este quinto puente? Efectivamente, el quinto puente es una obra prioritaria de este gobierno. Desde el primer día que nos sentamos, nos dijeron dos cosas prioritarias, la E25 y el quinto puente. Efectivamente, uno prácticamente ya está encaminado, y el otro ya está cerca de terminarse este proceso del arranque de estos trabajos. Estamos trabajando con Prefectura, como usted dice, como socio estratégico. Vamos a, a través de un convenio, vamos a iniciar, a establecer este enlace con la Prefectura para que hagan los trabajos en las vías de acceso. Serían solo dos tramos. El complejo de puente, perdón, el cruce sur es un proyecto que comprende cinco tramos. El tramo de Guayaquil, el puente de Guayaquil, el tramo que ya llegando al otro lado del puente, cruzando Guayaquil, el río de Guayas, y el tramo que llega hasta Taura. Ese sería el tercer tramo, perdón. Y los tramos cuatro y cinco, que son los que ejecutaríamos inicialmente, son las vías de acceso, los que llegarían a Taura, desde la Durán Boliche a Taura, y desde Naranjal a Taura. Esos dos tramos son los que estamos encaminados a sacarlos en los próximos días. Estamos trabajando arduamente, créanme que es un trabajo sin descanso. Pero es una prioridad del gobierno actual, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Eso, ¿cuánto tiempo va a tardar hasta que se logre, ingeniero de resueta? Eso por un lado. Y también, insisto, esta situación, la coyuntura política electoral, está a la orden del día entre los ecuatorianos y lo sabemos todos. Marcela Guiñaga, la prefecta del Guayaquil, decía en su momento a Daniel Novoa, cuente conmigo, esto en el evento por los 204 años de provincialización. Son dos tendencias marcadas, lo sabemos, tanto a Guiñaga como a Daniel Novoa. Pero esto, el ecuatoriano, el guayacensa, el guayaquileño, también tiene desconfianza de que esta relación, este convenio se pueda romper en algún momento por la misma política, ingeniero. Efectivamente, o sea, yo la verdad, la política no la manejo mucho, por así decirlo. Pero no, hemos tenido muy buenas relaciones con prefectura, hemos tenido apertura, hemos tenido muchas conversaciones. Hasta el momento, yo diría que es un socio estratégico, vamos a, máximo en 30 días nosotros tenemos ya el proceso listo para ejecución. Estamos por firma de un convenio específico, trámites legales, que nos permitirían ya dar el inicio a esta obra. ¿Se va a apostar por una alianza público-privada para viabilizar esta obra también, ingeniero? Así es, la alianza público-privada es el siguiente paso. Esa toma un poquito más de tiempo, pero justamente por estas necesidades de que no podemos esperar más, es lo que se ha hecho estos dos tramos inicialmente por inversión directa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con la prefectura que vamos a trabajar. Y adicionalmente, por ejemplo, la E25, el tramo de la Juja-Babaoyo-Buenafe, también para futuro queda también lo del tema de la alianza público-privada, que es algo que también se está buscando para poder garantizar un mantenimiento idóneo en estas vías. Oiga, sobre el proceso de contratación de puentes Bailey, se han encontrado informes con recomendaciones para declarar desierto el concurso. Explíquenos un poco eso, ¿dónde estaría este tema de los puentes? ¿Si es en la provincia de Guayas o dónde exactamente? Ya, este proceso de puentes Bailey lo llevan en planta central. Ahí sí, no le podría dar muchas luces de esto, tengo entendido que están avanzando. Hay uno que ya se sacó inicialmente, este gobierno lo logró rescatar, que era uno que estaba por darse de baja, el gobierno lo logró rescatar. Eso nos ha servido muchísimo, son alrededor de 21 puentes Bailey que se lograron adquirir y han ya servido en algunos sitios, ya hay aproximadamente 10 que están puestos en marcha y se siguen instalando puentes. Justamente en Bolívar es un sitio donde se han instalado ya tres puentes Bailey. Ingeniero, por otro lado, ya casi para cerrar la entrevista, y no menos importante, por cierto, los radares, el cese de los radares en las carreteras, en las vías de nuestro país. Se hizo una revisión de al menos una veintena de contratos con ellos. No constaba la obligatoriedad de que los recursos que se cobran por las multas por exceso de velocidad regresen como obras de infraestructura y con lo necesario y con urgente que es también tener esos recursos. ¿Cómo avanza esta situación? Sí, efectivamente el gobierno actual, a través de nuestro ministro también, estuvimos trabajando en esta revisión de estos contratos, estas sanciones que se daban por estos radares y efectivamente se vio muchas irregularidades reportadas con denuncias y se vio la forma, se buscó caminos para poder dar de baja a algunos que estaban de forma irregular y han dado frutos ya, o sea, efectivamente había muchos problemas en esto de que eran radares más sancionatorios, más que correctivos o preventivos, que ayudaban a disminuir índices de accidentabilidad y por eso se vio la necesidad de tomar acciones. Se mencionaba ingenieros que tampoco estaban ubicados de forma técnica, ¿eso es así? ¿eso es verdad? Habían ciertos radares que no tenían una correcta ubicación, como le digo, eran muchos radares que se han dado de baja, me parece que son más de 100 los que se han dado de baja y efectivamente si había unos que no eran de la forma idónea hay unos que se veía que solo la parte donde estaba el radar era la que estaba en mejor estado y el resto de la vida estaba en mal estado, como que arreglaban ese tramo solo para poner el radar. Bien, ingeniero, muchas gracias por su visita aquí a Noticias, siempre da la invitación a una próxima ocasión. Gracias a ustedes por el espacio y un gusto estar aquí. Gustavo Berresueta, subsecretario zonal 5 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. 8 horas 22 minutos, regresamos enseguida con más.